1, 2, 3, yo 1, 2, 3, Abato y R. Ramírez Somos grandes como pantallas de cine Luchando por mi gente, no por el récord Guinness Lo hacemos diferente, perseguimos nuestros fines Estilo tricoma, dándole vueltas al grinder La vida sigue, yo no sé para qué fin Disfruto como puedo, pero puede que me arruine Sueno sincero, certero como un crimen Te prometí el cielo y acabamos bajo tierra El paraíso se convirtió en una guerra Toma mi rasco, mételo, si puedes nena Suena crema, tú estás buena, pero eres un problema Aguanto muchas cosas, pero las cosas queman Intento ser feliz, aunque acabe muerto de pena La pena es que no se ha llevado a más de una la hoguera Estoy durmiendo poco, cultivando mis ojeras Soñando alto Soñando alto He venido a verte En nuestro banco He venido a verte Tony Soprano style, morí matando Me lo llevo al muelle sin traicionar a mi bando Con la doble R de banda sonora Vinieron a jodernos y se pusieron a la cola Esperando a ver qué pasa Cogemos fuerza, lo nuestro pa' la casa El polvo pa' la taza Ya no hay chance Damn Tuve su pussy a mi alcance Contento por mi pasado Decepcionado por las hostias que nunca me han dado Oscuridad, ya no alumbra el faro Le di mis ganas esa noche de regalo Ey, ey Esta noche la llevo a cenar Traje de gala al sitio más caro de la ciudad No es broma, el dito me ve desde arriba Desde abajo esos feis me dan salidas Soñando alto, seguimos fuertes En nuestro banco He venido a verte Soñando alto, seguimos fuertes En nuestro banco He venido a verte Soñando alto, seguimos fuertes Soñando alto, seguimos fuertes Soñando alto, seguimos fuertes Soñando alto, seguimos fuertes